Mira como ando mi amor por tu querer Borracha y apasionada, no mas por tu amor Mira como ando mi bien Muy dada a la borrachera y a la perdición Tú, solo tú Hacienado te luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, tú, solo tú Eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación Mira como ando mujer por tu querer Solo tu sombra fatal, sombra del mar Me sigue por donde quiera con obstinación Y por quererte olvidar Me tiro a la borrachera y a la perdición Tú, solo tú Hacienado te luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, tú, solo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Solo un amor De mi desencanto y desesperación Toda la borrachera y desesperación Toda la borrachera y desesperación Gracias.